Ponte cómodo y goza de mi lectura. El amor de la rosa eterna. Escrito por Fabiana Beruc y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terry Fix. Tercera temporada. Capítulo 62 Sentimientos de Culpa Terry abrió la puerta lentamente. Conociendo a Candy, tal vez ella lo estaría esperando para reclamarle su ausencia, pero ¿cómo iba yo a saberlo? se dijo a sí mismo. La obscuridad era lo único que se apreciaba. Terry miró a la cama el cuerpo de su esposa. Ya descansaba en el lugar de siempre. Cerró la puerta cuidadosamente para no despertarla. Se acercó un poco a ella. Sus ojos estaban cerrados. Parecía que estaba en un profundo sueño. Terry suspiró un poco aliviado. Se incorporó y se dirigió al diván. Se sentó. Puso las manos en la frente de él. Fue entonces que sintió una suave tela. La sujetó con ambas manos. Miró a detalle. Era un camisón de seda con encaje. Terry se sintió peor de lo que ya se sentía. Se quitó la ropa, se puso la pijama y se acostó. Cómo quería despertar a Candy para pedirle que lo disculpara. Pero ella parecía profundamente dormida. Y lo más probable es que estuviera molesta. Terry miró su hermoso cabello rubio. Sintió unas inmensas ganas de abrazarla. Pero se contuvo pensando en que no era el momento. Terry le dio la espalda a Candy. No quería incomodarla con su aliento a alcohol. Puso la cabeza en la almohada y se decidió a dormir con un gran sentimiento de culpa. Sin imaginar que Candy estaba despierta, esperanzada de que Terry al menos le diera una explicación. Tal vez si le hubiera reprochado al principio, pero aún era tiempo de arreglar las cosas. Podían haber terminado haciendo el amor o al menos abrazados para calmar las emociones de una discusión. Pero su última esperanza se desvaneció. Candy sintió como si le apretaran el corazón. Cerró los ojos mientras las lágrimas silenciosas mojaban su almohada. Terry abrió los ojos poco a poco a un adormilado, buscando a su esposa junto a él. Pero se llevó una gran sorpresa al verse solo en la habitación. La pijama de ella y la bata de baño estaban en el diván. El camisón ya no estaba ahí. Terry miró de reojo. Eran casi las diez de la mañana. Se puso de pie. Salió de la habitación. Bajó las escaleras y se dirigió al comedor. Ahí estaba Lucía terminando de lavar la vajilla y los cubiertos. —¡Buenos días! Terry le dijo a la chica mientras lo observaba. —¡Buenos días, señor! Dijo Lucía seriamente. —¿Le sirvo el desayuno? Preguntó. —Sólo quiero un vaso de jugo. Terry sentía la garganta seca y un poco amargosa. —Enseguida se lo traigo. Lucía se retiró. Terry se sentó y miró alrededor. Al parecer su esposa no estaba en casa. —Aquí tiene. Regresó con el jugo. —¿Desea algo más, señor? Le dijo. —¿Mi esposa dónde está? Terry preguntó un poco ansioso. —La señora Candy salió muy temprano. Lucía se dio la vuelta. —¿No dijo a dónde iba? Terry seguía interrogando a la joven. —No, señor. Lucía le respondió. En ese momento se escuchó que azotaron la puerta que daba a la calle. —Creo que ya llegó. Se dirigió a la estancia. —¿Puede decirle que quiero hablar con ella? Terry al fin se armó de valor. —Ya vine —dijo Candy desde la entrada del comedor. No pude evitar mirar a Terry. —¿Le sirvo el desayuno? Lucía le preguntó. —Sí, por favor. Pero llévemelo a mi habitación. Candy se dio la vuelta. —Candy, necesito hablar contigo. Terry al fin se animó a hablar. —Me voy a recostar un rato, Lucía. Candy no lo tomó en cuenta. —Puede retirarse. Ordenó Terry a Lucía. Se escuchaba desesperado. —Con su permiso. Lucía bajó la mirada y se fue. Candy estaba por hacer lo mismo. —Candy, no me ignores. Terry parecía suplicar. Ella detuvo su andar. —¿Qué quieres? Candy volteó a verlo. Al fin sus miradas se cruzaron. —¡Candy, yo! Terry no podía con esa mirada recriminatoria de ella. Necesito hablar contigo de algo muy importante. —En verdad, dijo Candy con ironía. —¿Sabes? Yo también necesito decirte algo muy importante, dijo seria. —¿Puedo preguntarte algo? Terry intentó ocultar su nerviosismo. —¿Qué? Candy respondió cortante. —¿De dónde vienes? Terry cuestionó curioso. —De eso es de lo que quería hablarte. Candy se sentó. —¿Pero qué es lo que tenías que decirme? Se cruzó de piernas. —Habla tú primero. Terry pensó que tal vez no estaría tan molesta, pues se notaba tranquila a como la conocía. —Vengo del hospital, afirmó ella y Terry la miró sorprendido. —En verdad, el rostro de Terry por un momento se iluminó. —Sí, estuve con Isaac. —Candy miraba a Terry con detalle. —¿Te has sentido mal? Terry preguntó. Tal vez habían confirmado lo que él tanto deseaba. —Después de lo de anoche, no sé si haya algo que me haga sentir mal, replicó ella, y el golpe bajo fue para Terry. —¿Y cómo te fue? A Terry ya no le importaba si ella le reclamaba. Su estómago parecía estar lleno de mariposas. —¿Qué te dijeron? Se notaba ansioso. —Terry, fui a firmar un contrato, dijo ella de golpe. Terry pareció no entender. —¿Qué? —Terry sacudió la cabeza para organizar sus ideas. —¿Contrato? ¿De qué? —preguntó. —Necesitaban una enfermera en el hospital donde trabaja Isaac, así que… Candy le explicó. El rostro de Terry se endureció. —¿Así que vas a trabajar? Terry puso los puños sobre la mesa. —Creo que es una buena oportunidad. Candy intentó sonar tranquila y esperaba que Terry entendiera las cosas. —¿Oportunidad de qué? Terry preguntó casi en un grito. —Tú no tienes ninguna necesidad de trabajar, le recordó. —¿No lo hago por dinero? Candy replicó. —Es solo que no me gusta estar sola. También subió el tono de voz. —¡El idiota de tu hermano te convenció! Terry parecía afirmarlo. Candy lo miró con molestia. —¡Isaac, piensa en mí! Candy le aseguró. —Casi todo el tiempo me la paso sola. Se puso de pie. —¿Es por lo de anoche? Dijo Terry ya que sentía que había sido como una venganza y ella lo miró. —¡Candy, pero yo no sabía que… Quiso explicarle para ver si le hacía cambiar de opinión. —¡Claro que no sabías! Ya que se suponía que era una sorpresa. Candy intentó no gritar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. —Terry, era la primera vez que pasaríamos tu cumpleaños juntos. —¡Y lo arruinaste! Al fin dejó salir su rabia. —¡Me esmeré en prepararte la cena! ¡El pastel! Tenía tanta ilusión de pasarlo juntos. ¿Y tú preferiste irte con… no sé quién a beber? Terry puso cara de sorpresa ya que Candy había notado que había bebido. —¡Pues no irás al hospital! —¡Terry gritó! Su respiración se notaba agitada. —¡No te estoy pidiendo permiso! Candy no cambiaba de decisión. —¡Candy! —¡Robert nos dijo que saldremos de gira en un mes o tal vez un poco más! La obra ha sido un éxito y nos piden presentarnos lo más pronto posible. Ella lo miró. —¡Así que vas a ir conmigo a la gira! Parecía ordenar mientras apretaba los dientes. —Pues no lo creo, ya que firmé el contrato. Candy estaba renuente. Terry le lanzó una mirada fulminante. —¡Aunque me mires de esa forma! No pienso cambiar de opinión. —¿Me dejarás ir solo? Terry se puso tenso, tanto que las venas de su cien resaltaban. —¿Y si voy? ¿Habrá alguna diferencia? Dijo Candy. Terry la miró desconcertado. —Te la pasas todo el tiempo en el teatro o durmiendo en los hoteles, y cuando regresemos aquí, seguirá siendo igual. La joven rubia miraba las flores de la mesa. —¡Pues no pienso rogarte para que me acompañes! Terry se puso de pie y se fue al despacho. Candy se quedó ahí pensativa. Tal vez había sido muy dura, pero tenía tanto enojo. Parecía como si a Terry no le importara en absoluto lo que ella sentía, ni el vacío tan inmenso del cual era presa. Pero las cosas ya estaban hechas, y no había marcha atrás. Ella se fue a la habitación, se recostó un rato y se durmió. Ni siquiera probó el desayuno que Lucía le había preparado. Se despertó cuando escuchó abrir unos cajones. —¿Lucía, qué haces? Le cuestionó al ver que buscaba entre los cajones. —Lo siento, señora, no la quería despertar. Lucía tenía unas camisas de su patrón. —¿A dónde llevas eso? Preguntó Candy al ver las prendas que llevaba. —El señor me pidió que hiciera su maleta, explicó la joven. Candy buscó a Terry con la mirada y Lucía se dio cuenta. —El señor está en la recámara de invitados y pasará la noche ahí. Candy entristeció. Terry no la quería ni ver. Ella volteó a la ventana, miró al diván, había un paquete sobre él. —¿Eso qué es? Candy se incorporó. Lo mandó su hermano. Dice que es el uniforme del hospital. Lucía estaba por salir. —¿Qué hora es? Candy se talló los ojos. —Casi las cinco de la tarde, dijo Lucía y abrió la puerta. —¡Oh, es tardísimo! Candy se puso de pie rápidamente. Tengo que estar en el hospital a las siete. —El baño está listo, afirmó Lucía y miró a Candy. —¿Señora? Candy se detuvo en la puerta del baño. —¿Qué? Candy miró a la chica. —¿Quiere que le prepare algo de cenar? Lucía no se animó a decirle lo que quería decir. —No, gracias, cenaré en el hospital. Candy se metió al baño. Lucía salió de la habitación, metió la mano en su mandil y apretó un papel con su puño. —Todos los hombres son iguales. Lucía sacó el papel. —Mira que andar de coscolino con una mujer. Abrió el papel y miró lo que decía. —Felicia Shepard. —¿Quién será esa tipa? Guardó el papel. Lucía había encontrado la hoja en el cesto de basura y la había guardado para cuando se ofreciera. Ella fue a la habitación donde Terry tocó. —¿Se puede? Preguntó. —Adelante, dijo Terry y ella entró. —Aquí está lo que pidió. Lucía se dio la vuelta. Terry se acomodaba a su saco ya que estaba por marcharse al teatro. —¿Qué estaba haciendo mi esposa? Terry le preguntó. —Se está bañando. Lucía dijo tranquilamente. —¿Qué hizo cuando vio el uniforme? Terry sentía una gran curiosidad por saber su reacción. —Se puso muy contenta. Lucía fingió una sonrisa. —Sus ojos se llenaron de un brillo muy especial. Mintió. —¡Ah! Terry ya no supo qué decir. Lucía había dicho eso para hacerlo sentir mal. —¿Se le ofrece algo más al señor? Dijo la joven. Él negó con la cabeza y la chica se fue dejándolo solo. Terry no se había atrevido a ver a Candy. Había sido muy duro y egoísta con ella, pero no sabía cómo remediar las cosas. Tenía miedo de que ella lo rechazara, pero ¿cómo pedirle perdón por toda la sarta de estupideces que había cometido? Terry se dejó caer en la cama, en lo que daba la hora para ir al teatro. Mientras Candy se bañaba, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sentía que había sido muy dura con Terry. Debía comprenderlo, pero es que le dolió tanto que la dejara con todo listo para una velada romántica. La verdad era que si había tomado la decisión de trabajar era por el enojo de lo que había hecho Terry. Pero no dejó de sentirse culpable, ya que si bien hubiese sabido antes lo de la gira, ella no se habría negado. Candy terminó de arreglarse entre preguntas a sí misma. Miró el reloj. Isaac ya no tardaría en pasar por ella. Ella salió de la habitación en el mismo instante en que Terry salía de la suya. Ambos se miraron. Terry se había tomado el atrevimiento de usar el saco que Candy compró. Ella lo observó. Se miraba tan varonil y atractivo, mientras él miraba lo bella que se veía con su uniforme, aunque era algo sobrio, pero aún así lucía bien. —¿Te vas? Terry no sabía qué decir. —Sí. Candy bajó la mirada. —Tú también, afirmó. Su voz se escuchaba llena de nostalgia. —¿Quieres que te lleve? Terry preguntó. En ese momento tocaron a la puerta. —Gracias. Pero Isaac vino por mí. Candy siguió su camino. —Suerte. Terry le deseó. —Igualmente. Candy bajó la mirada. Ambos caminaron por el pasillo en la estancia. Ya estaba Isaac. Ellos bajaron la escalera. —Hola. Dijo en cuanto llegó a él. —Hola. Isaac la saludó y la abrazó. —Te ves muy bien. Sonrió ignorando a Terry. —Gracias. Candy sonrió alegremente, aunque fingía. Terry notó lo feliz que estaba. —Buenas tardes. Terry saludó mientras apretaba los labios. —Hola. Isaac dijo secamente y torció los labios. —Nos vamos. Candy le dijo a su hermano. Ella salió primero. —Claro. Isaac se acercó a Terry. —No sé qué fue lo que pasó. Terry se puso tenso. —Pero hoy, por la mañana, noté que estuvo llorando. Miró desafiante a Terry. —No te entrometas. Dijo Terry en tono frío. Isaac lo miró de la misma manera. —Que tengas. —Una linda noche. Isaac se fue a donde Candy. —¡Idiota! Terry dijo entre dientes. Esperó a que se fueran y Candy sonreía. Era más que obvio que ella deseaba regresar al trabajo. —¿Me dirás lo que pasa? Isaac le dijo a su hermana al ver que su sonrisa se desvanecía. —Terry se va de gira. Candy dijo tristemente. Él quería que fuera, pero... Se quedó callada. —Pero ya habías firmado el contrato. Dijo Isaac como contemplando la frase que quería decir su hermana. Candy lo miró. —¿Qué fue lo que hizo para que tomaras esa decisión? Preguntó. —Tuvimos una discusión hoy por la mañana. Candy evitó mirarlo a los ojos. —¿Aceptaste el trabajo solo para molestarlo? Isaac lo dijo como para firmarlo. —Eso no se hace, Candy. —Me gusta mi trabajo y la verdad es que muchas veces me siento sola. Candy explicó. —¿Ves cómo yo tenía razón? Isaac puso su mano en la de Candy mientras sujetaba el volante con la otra. —La decisión ya está tomada. Candy intentó sonar segura. —¿Se molestó por que fueras a trabajar al hospital? Isaac aseguró. —Sí, un poco. Pero él entenderá. Y si no lo hace, pues no me interesa. Dijo Candy con coraje de solo acordarse de lo que pasó la noche anterior. —Verás que pronto se le pasará el berrinche. Isaac dijo como burlándose. Terry manejaba al teatro. Sentía tanto coraje consigo mismo. Si no hubiese aceptado ir con sus compañeros, nada de eso habría pasado. Candy estaría preparando sus maletas para hacer un viaje felizmente y que tenían a cambio. Su empleada preparando su equipaje y su esposa yéndose a trabajar al hospital. Más encima estarían separados un mes si es que la gira no se alargaba. Cuando llegó al teatro, se enteró que saldrían a la mañana siguiente a la gira, cosa que le pareció apresurado, pues siquiera habían tenido tiempo de decírselo a Candy. Esperaba poder verla la mañana siguiente al menos para despedirse y poder arreglar las cosas con ella. Esa noche se habían cancelado las funciones, así que Terry regresó a su casa. Miró su cama vacía, como cuando era soltero. Solo que esta vez era diferente. Él tenía una esposa, la cual se encontraba haciendo guardia en un hospital, atendiendo pacientes. Terry se dejó caer en la cama. La ausencia de ella era más que insoportable. Abrazó la almohada de Candy esperando al menos el aroma a su perfume lo acompañase en esa noche fría y solitaria. Candy creyó que con el trabajo su mente se mantendría ocupada, pero se equivocó, ya que la noche era tranquila, sin ninguna urgencia. Se metió a la sala de enfermeras después de dar una ronda, le habían presentado a algunas compañeras. Isaac estaba en la sala de médicos y ella no podía ir a molestarlo. Candy miró la habitación, se sentó en un pequeño sillón y con pesuallo, y comenzó a llorar amargamente. Pensaba que Terry estaría en casa ya durmiendo después de un día de trabajo, además de que la noche anterior se había ido a beber. Nunca imaginó que las palabras de Lisa se convirtieron en verdad, mucho menos sus malos deseos llegaran demasiado rápido. Una de las enfermeras entró y encendió la luz. Candy volteó el rostro para que ella no la viera llorando. Como pudo, limpió sus lágrimas, se puso de pie y salió del lugar. La otra enfermera se quedó sorprendida con su reacción. Candy caminó hasta el consultorio de Isaac y prefirió buscar una compañía a seguir sola. Estaba por tocar la puerta cuando se escucharon voces. —¡En verdad estoy harto! —Ruchard dijo sorprendido. Candy se quedó atónita al escuchar su voz. —Te creo, yo también lo estaría —Izac afirmó. Candy abrió con cuidado a la puerta para asomarse. —Es que fui un idiota. Mira que dejarme envolver así, pero yo tuve la culpa por haber ido a su boda —dijo Richard. Mientras torcía el gesto, Candy supuso que hablaban de ella. —Pues deberías de ponerle un alto a esta situación —Izac lo afirmó. —Es lo que trato de hacer, pues no quiero verla en verdad, no la soporto. —¿Cómo fue que se tuvo que cruzar en mi camino? —dijo Richard de un modo despectivo. Candy sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. —¿Qué te puedo decir? —Izac miró nostálgico a Richard. —No sé cómo me he podido controlar —apretó los puños de sus manos. —Te juro que la veo y se me revuelve el estómago. Candy abrió los ojos tan grandes cuando escuchó eso. —¡Es insoportable! —cerró los ojos. —¿Sabes, Isaac? Ayer la vi frente al edificio donde vivo. Richard apretaba los puños de las manos como con coraje. —Richard, en parte me alegra que esto haya pasado. Isaac se puso de pie, se acercó a su amigo y le dio una palma de la espalda. Richard puso cara de desconcierto. —Para que te dieras cuenta del error que cometiste. —¡Izac, me tengo que ir! No quiero encontrarme de nuevo con ella! —dijo con coraje la última frase. —¿Sabes, tengo que contarte algo? —dijo Isaac. Richard lo miró y Candy se puso tensa. Tal vez Isaac quería contarle que Terry y ella tenían problemas. —Si es de Candy, olvídalo. Ya te dije lo que pienso —dijo Richard. Ya no quería sufrir más por ella. Suficiente tenía con soportar a Elisa Ligan. Richard recordó la tarde en que vio a Candy abordar un auto. Casi de inmediato apareció Elisa, que notó la manera en que él miraba a Candy, así que no perdió la oportunidad de hacerlo rabiar con palabrerías e intrigas. Sí, Richard ya no soportaba a Elisa Ligan. —¡Candy! —dijo una enfermera y la chica se sobresaltó. —¿Qué haces? —le preguntó. —Es que no sabía si mi hermano estaba aquí —dijo entre murmullos y silenciosamente. —Sólo tienes que tocar la puerta —levantó la mano para golpear la puerta. —No debes de andar espiando. —No, no, no, no. Candy la detuvo. —Es que creo que está ocupado. —Regreso después. —Y no le digas que estuve aquí. Se dio la vuelta y se fue. La chica se le quedó mirando con asombro. Candy dio la vuelta y en ese momento esta se abrió. —¿Se le ofrece algo? —Izac le preguntó al ver a la enfermera ahí parada. —Lo estaba buscando su hermana —aseguró la enfermera y Richard puso cara de sorpresa. —¡Ella estuvo aquí! —Izac dijo casi en un grito y miró a Richard. —Eh... —dijo la enfermera nerviosamente. —Eh... no, no, no. La encontré en un pasillo —sonrió. —Me tengo que ir. Richard se despidió de Isaac y caminó hacia donde antes Candy había ido. Salió del edificio y cubrió su cuello con una bufanda ya que hacía frío. Richard visitaba a Isaac algunas noches, ya que el trabajo lo absorbía. Nunca pensó que para trabajar, para dos clientes fuera tan pesado. Había dejado estacionado su auto en la entrada personal, así que fue a la puerta trasera del hospital, una puerta de madera algo desgastada. Lo esperaban a unos metros. Había un enorme árbol. Solo las ramas secas se veían en el azul de la noche. Miró con atención. Una fina silueta se dibujaba junto al árbol. Luego, un frágil sollozo que llamó su atención. Richard se acercó lentamente, pues creyó que tal vez era un familial de algún paciente. Estaba por hablar cuando se escuchó una voz. —No lo puedo creer —dijo Candy. Richard ya no avanzó más de inmediato. Supo de quién se trataba. Sin hacer ningún ruido, se alejó del lugar. No quería encontrarse de frente con Candy, ya que él tenía un punto débil y ese punto era ella. Terry no había dormido bien. Las ojeras en su rostro lo delataban. Esperaba al menos que Candy llegara para poder disculparse. Pero nada. Faltaba media hora para que Terry saliera de casa, hacia la estación del tren. Miró su reloj. Fue a la ventana para abrirla ya que sentía que se sofocaba. Suspiró. Se sentó frente a la mesita de madera que estaba cerca de ahí. Sacó una hoja de papel, tinta o una pluma y comenzó a escribir. Rompió un par de hojas antes de encontrar las palabras correctas para llenar la hoja. Al terminar, la dobló y la dejó en la mesita. Se miró en el espejo y suspiró. Tomó su maleta. Antes de cerrar la puerta, dio un vistazo más al solitario lugar. Bajó las escaleras. Daniel había vuelto de vacaciones esa mañana. Se alistó para llevar a su patrón a la estación del tren. No piensa desayunar. Lucía le dijo al verlo con la maleta. No tengo hambre. Terry dijo indiferente. Espero tenga un buen viaje. Dijo Lucía. Terry volteaba hacia la puerta de la entrada. Daniel, ¿dónde está? Terry preguntó y su rostro reflejaba molestia. Se está terminando de cambiar. Lucía dijo mientras observaba Terry. La señora no ha llegado. Terry preguntó queriendo demostrar indiferencia. No, señor. Lucía le afirmó. Se suponía que ya debería estar aquí. Terry comenzó a golpear el pie en el piso. ¿Quiere que le dé algún recado? Lucía le preguntó al verlo tan impaciente. No, gracias. Terry se notaba irritado. Si no se le ofrece algo más, ¿me puedo retirar? Lucía ya no lo soportaba. Lucía. ¿Hasta cuándo creyó que me engañaría? Dijo Terry. La chica lo miró desconcertada. Debo de confesar que al principio lo hizo, enmarcó una ceja. No sé de qué habla, Lucía dijo nerviosa mientras bajaba la mirada. Me pregunto cómo es que se ganó la confianza de Candy. Terry la miró de arriba abajo. ¿Sabe una cosa? Si no la he corrido es porque mi esposa parece apreciarla. Lucía comenzó a temblar. Terry se acercó a ella. Ya no necesita fingir. Se puso frente a ella y le quitó los lentes. Sé que es usted. Ella bajó la mirada. Aunque se haya teñido el pelo e intente disimular, sé que es usted. Ella estaba que se moría de los nervios. Hay cosas que la delatan, le dijo. Ella al fin se animó a mirarlo. Solo le advierto una cosa. Si se entromete en mi matrimonio, le pesará y la meteré a la cárcel, dijo con voz dura, ya que lo único que deseaba era sacar su coraje. ¡Dígala, Daniel, que lo espero en el auto y que lleve mi equipaje! Se dio la vuelta y se fue. Lucía apretó la falda de su vestido con coraje. Te dije que te descubriría. Daniel estaba parado detrás de ella. ¿Por qué mejor no te largas? Lucía se dio la vuelta y se fue a la cocina. Daniel salió con el equipaje de Terry. No sé cómo lo soporta la señora, refunfuñaba. En la cocina. Ya deja de quejarte, le dijo Daniel. La chica se doblasalto al escucharlo. Pensé que ya te había sido. Lucía respondió de mala manera. Me dijo el patrón. Daniel hizo énfasis en esa palabra. Que cierre las ventanas de la habitación, ya que la dejó abierta, y no quiere que se meta algún ave. Ahora voy. Lucía siguió con lo suyo y Daniel se fue. Terry miraba la ventana de su alcoba. Esperaba que Candy viera la carta que le escribió y que había dejado sobre la mesita que estaba cerca de la ventana. Daniel arrancó el auto. En ese instante, un frío viento se dejó venir. Las cortinas de la habitación se sacudieron. El aire entró a la habitación llevándose consigo la hoja que Terry dejó sobre la mesa, haciéndola caer al suelo. Luego, el aire volvió a entrar, la hoja voló junto a la cama, y en ese momento Lucía entró a la habitación. Una nueva ola de viento se adentró. ¡Qué frío! Lucía se quejó y cerró la ventana. La hoja de papel apenas y se asomaba debajo del edredón. —¡Tendré que volver a acomodar! —refunfuñó al notar que el edredón estaba desacomodado. La falda de su vestido empujó la hoja debajo de la cama. —¡Listo! —dijo al terminar de acomodar. Se escuchó que azotaron la puerta. —¡Debe ser la señora! Salió de la habitación y bajó. —¡Buenos días! —Candy le dijo al verba bajar las escaleras. —¡Buenos días! —Lucía sonrió. —¿Mi esposo está en la recámara? —Candy preguntó al ver todo silencioso. —¡No, señora! —¡Él se fue hace unos minutos! —respondió Lucía. Candy puso gesto interrogante. —¡Partió hoy mismo a la gira! Candy quedó boquiabierta. —¿No me dejó ningún recado? Candy estaba esperanzada de que al menos él hubiera dejado un recado para ella. —¡No! —Lucía le afirmó. Solo dijo que ya había tardado. Candy la miró. —Es que tuvimos una cirugía de última hora. Candy le explicó. Ahora parecía molesta, pues pensó que Terry le estaba contando el tiempo y más que ni siquiera dejó algún recado para ella. Era obvio que se había ido sin querer arreglar las cosas. —¿Les sirvo el desayuno? —Lucía le cuestionó. —Sí. Candy se dirigió a las escaleras. Enseguida se lo llevó a su habitación. Candy estaba por retirarse. —Por favor, llévelo a la habitación de huéspedes. Candy le dijo. La chica se sorprendió. —¿Dónde estuvo su esposo? Lucía preguntó desconcertada. —¡No! —A la otra. Y por favor, lleve algunas de mis cosas también a esa habitación. Pidió Candy. Lucía se quedó boquiabierta. —Algunos de mis vestidos, mis perfumes, zapatos, ropa interior. —¡Ah! —suspiró. —Sí, señora. Lucía dijo sorprendida y se fue. Candy miró la puerta de su alcoba. No quería estar sola ahí, ya que le dolería la ausencia de Terry. Caminó a la otra recámara y se adentró. Si iba a estar sola por un mes, sería mejor hacerlo en una habitación donde no le vinieran a la mente los recuerdos de las noches de amor que tenía con él, donde no estuviera impregnado su aroma, ya que no soportaría saberlo lejos de ella, al menos esperaba que estando en otra habitación el tiempo pasara más rápido. Le hubiera gustado llegar antes para poder despedirlo, para decirle lo mucho que lo amaba y que lo perdonaba, lo que pasó el día de su cumpleaños. Tenía la esperanza de que Terry al menos le hubiera dejado un recado. Candy se echó a llorar a la cama. Una solitaria hoja de papel debajo de su lecho de amor guardaba las disculpas de Terry para Candy, esperando ser encontrada. Candy se siente triste, ya que no pudo arreglar las cosas con Terry, pero se pone mal cuando cree descubrir que, al parecer, ella no es la única a quien Terry invitó a la gira. Al sentirse sola, busca consuelo en quien menos creía que se lo pudiera dar. Mi vida, sin ti. Final de la tercera temporada de El amor del arroz eterna. Continuará. La tercera temporada de El amor del arroz y 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 el amor del arroz. Amén. 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 Amén.